Es un reconocimiento internacional muy, digamos, apetecido, digamos, muy valorado porque genera y tracciona corrientes de visitación, digamos, todos los ojos se posan hacia estos bienes de patrimonio que, evidentemente, al tener un reconocimiento internacional de esta naturaleza, como te decía, ¿no?, el carácter de bien universal excepcional es algo muy importante, digamos. El sistema vial andino-capañán es una extensa red vial de caminos que se desarrolla entre el siglo, en mediados del siglo XV y siglo XVI por el imperio incaico, que, digamos, para conectarse como eje de conector desarrolla un montón de soluciones constructivas, es como un gran eje que alcanza los 30.000 kilómetros de longitud, ¿no?, y tiene diferentes funciones y el valor universal reside justamente en eso, ¿no?, en haber logrado la red vial más extensa de un estado premoderno en un ámbito geográfico de tanta dificultad, de altura, estamos hablando de todo el eje andino, para trasladar personas y animales de carga sin conocer ni la rueda ni animales de tracción. Como obra, digamos, creativa del genio humano tenemos camino entre muros, escalinatas, empedrados, asfaltados, cejas de montaña para evitar, digamos, la corrida, digamos, de las laderas de montaña donde se generaban plantaciones, digamos, hay un montón de soluciones, pero la función fundamental era vincular el Tiaguantinsuyo y generar este eje de comunicación de toda esta cultura. La decisión de postular ante la UNESCO fue tomada por seis países latinoamericanos, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Argentina y Chile. Y en el caso de la República Argentina, por eso el carácter federal también del proyecto, involucra siete provincias, cinco provincias del norte y dos de las provincias de Cuyo, San Juan y Mendoza. Dentro de lo que es, digamos, la existencia del camino principal andino-Capañac en Argentina, podemos decir que hay 3.000 kilómetros de esta trama de los 30.000, 3.000 se desarrollaron en Argentina, pero para la postulación se armó un conjunto de 13 segmentos con 32 sitios arqueológicos asociados. Los que están más expuestos a la visitación son los tramos, los segmentos que están en la provincia de Jujuy, las escalinatas, Quebrada Grande, uniendo Santa Ana y Valles Colorados, después en la provincia de Salta, Santa Rosa de Tastil, que está muy organizado, y el de los sitios de la provincia de Mendoza. La postulación fue una gran tarea de la Secretaría, liderada por la Secretaría de Cultura de la Nación, que convocó a muchos organismos allá por el año 2002, llevó 10 años de trabajo la conformación, el armado del expediente, que hubo que articular con otros cinco países latinoamericanos. Y bueno, en el caso del Ministerio de Turismo, fue acompañando a las provincias, a sus sectores institucionales de turismo de las provincias. Y bueno, fuimos como aportando, sobre todo en el último tiempo, dos elementos que me parece que son muy sustantivos en este proceso, que son el manual de obras públicas y el plan de uso público con programa de visitación.